La Get Ready With Me, sábado, empiezo hidratándome los labios con el Lip Oil de Essence y continúo con la prebase hidratante por Professional de Benefit y me lo aplico con los dedos, así a toquecitos. Ahora cojo de Technique la base Luminous Glow, el tono Honey y lo voy a mezclar con un poquito de fluido iluminador de la colección Origen de Mercadona. Me pongo unos puntitos por la cara y me la extiendo a toquecitos con la brocha y un poco de la bruma de W7 Snowfall Less. De corrector voy a usar este de W7 Wake Up and Go y me lo difumino a toquecitos con la brocha. Así. Para matificar uso los polvos de Deli Plus, me los aplico con la borlita, esta que compré en Temu. Me descargo un poco en el dorso de la mano y a toquecitos por la ojera, la zona T, aquí en esta zona para levantar el pómulo. Ahora cojo la paleta de rostro de Bourjois, Deli de Poudre y cojo el tono oscuro para broncearme, contornearme, así por la frente, por el bajo pómulo, en la mandíbula, así un poquito en la nariz. Y ahora este tono rosado lo voy a usar de rubor por los pómulos, un poco más así, así. Que parece que no pigmenta mucho hoy. Un poco más de bronceador para la cuenca, lo difumino así hacia arriba. Y me cojo este iluminador y lo pongo en las zonas altas del rostro, así, es muy sutil. Voy a usar aquí un poquito más en el lagrimal y cojo esta sombra en crema de Technique, el tono es Infatuated y me lo aplico con el dedo en el párpado móvil. Es un rosita muy sutil, así. Ahora cojo el lápiz retráctil 01 de Deli Plus, este que es waterproof, y me lo aplico a ras de pestañas y en las líneas de agua superiores e inferior para marcar la mirada. Lo difumino con esta brochita. Para las pestañas voy a usar Roller Lash de Benefit, que me encanta. La riza las deja preciosas. Peino y fijo las cejas con Brow Tinte de Belipo Alergénico. Para los labios voy a usar Velvet Luxe de W7, el tono no lo encuentro, es un marroncito. Lo fijo todo con la bruma multifuncional de la colección Origen de Mercadona. Un poco de Omnia.